Desde España, le estaba haciendo preguntas de rigor que tenían que ver con la repercusión de la última nota que le hicimos el sábado pasado. Jesús, ¿estás ahí? Sí, estaba escuchando con atención a vuestro compañero que es médico, que me parece que todo lo que ha dicho de una sensatez tremenda. Bien, a ver, España sigue teniendo números muy alarmantes, tenemos cifras de información pública donde los muertos siguen sumándose y los infectados también. ¿Vos podés hacer algún tipo de análisis en qué fase se encuentra la enfermedad en España? Pues mira, te quería terminar diciéndote que en España, que una de las cosas que no ha puntualizado mi compañero argentino es que este virus es muy contagioso. El más contagioso que hemos conocido, por lo menos yo en mi época que llevo como ejerciendo la medicina. Entonces, esa es la gravedad y que seguramente en Argentina, con las medidas de cuarentena que había adoptado a tiempo, habéis conseguido que la carga viral del coronavirus sea mucho menor que la carga viral que hay en España y en Italia. Entonces, ¿nosotros qué situación tenemos? La situación es caótica. Mi hospital, por ejemplo, que es el hospital clínico de Granada, ahora mismo está al borde del colapso, es decir, todo lo que ha ingresado son pacientes con COVID-19, con neumonías bilaterales. Muchos, entre 40 años a 50 años, es decir, mucha gente joven y luego gente joven incluso intubada. Yo el otro día en una guardia, pues tuvimos a un chaval de 35 años sin ningún antecedente y está intubado y en una situación grave. Y en la UVI ahora mismo, de las 30 camas disponibles que tenemos, pues yo creo que esta mañana había libres cuatro camas y se habían puesto seis más, seis quirófanos que se podían contemplar como camas de UVI. Jesús, a ver, te voy preguntando algunas cositas, te voy consultando algunas cosas. Me decías, como forma de muestra, el hospital en el que trabajabas, que hay 30 camas. Esas 30 camas están disponibles y a su vez te pregunto, ¿cuántos respiradores de UVI? ¿Y cuántos respiradores disponibles hay al momento? Nosotros tenemos respiradores para cada cama de UVI, porque lo que tenéis que tener en cuenta es que la gente que trabaja en los cuidados intensivos son los que manejan los respiradores. De nada sirve tener más respiradores cuando no hay personal que los maneje. Eso es súper importante que la gente lo tenga claro, porque mirad, en España ya se ha visto, por parte de los médicos de la UVI, que aquellos pacientes que tienen más de 80 años, ninguno sobrevive al coronavirus. Es decir, paciente que tiene el coronavirus y necesita una intubación y una mecánica respiratoria no sobrevive. Es decir, esos pacientes se están decidiendo no poner respiradores y ponérselos a gente con menos edad y con menos factores de riesgo. Es decir, ahí está ya la actitud que toman los intensivistas y la ética que tienen a la hora de decidir en esos momentos tan críticos a quién se lo ponen y a quién no. Te hago una consulta. Hace unos días... España, dos preguntas tengo. Una que en un ratito nos expliques bien esto de la carga viral, porque vos lo das como un hecho, pero seguramente mucha gente que nos escucha no termina de entender bien qué es la carga viral, qué cambia la carga viral dependiendo de si es uno, dos o diez contagiados que estamos en un mismo ambiente. Y por otro lado, preguntarte, el gobierno español, ¿cuáles son las medidas de esta semana, por ejemplo, última que no hablamos nosotros, que está llevando adelante como para tratar de paliar este calvario que tiene que ver sobre todo con aquellas personas que deciden los médicos dejar de atender para atender a alguien más joven? Pues mira, el gobierno español aquí, ahora mismo, desde que hablamos tú y yo la semana pasada, creo que fue, no ha tomado ninguna medida nueva con respecto al desastre que viene haciendo. Estamos sin material en los médicos y personal de urgencias, de los internistas, es decir, los más expuestos y los intensivistas. Estamos sin equipos de protección individual adecuados, exponiéndonos a una carga viral grande que está haciendo, por ejemplo, que seamos el país con más contagio entre sanitarios y más ingresos de personal sanitario que están ingresados por neumonías bilaterales, neumonías por este virus, ¿no? Y las medidas que ha tomado el gobierno, pues dice que ha pedido material y lo que sí tenemos es restricciones y material aquí que no sabemos por qué no nos llega a los hospitales, es decir, material de primera necesidad para proteger a los sanitarios. ¿Cómo nos sentimos los sanitarios? Lamentablemente, fatal. O sea, la situación que estamos teniendo ya está incluso teniendo repercusiones en los juzgados con denuncias de los sindicatos médicos y de otras organizaciones que han denunciado ya al Estado. El mismo problema, Jesús, está sucediendo acá en Montedioca, no me voy a dejar mentir. Ya hay personas del Ramos Mejía que hicieron un video que también se ha viralizado donde piden, por favor, tener todos los materiales de cobertura para garantizar su sanidad para poder seguir trabajando. Es lo que están exigiendo de manera urgente porque realmente exponerse a los enfermos va a ser quedarnos sin los médicos que después nos tienen que curar. A gusto. Por supuesto. ¿Sabe cómo, Juan? Es decir, eso es súper importante porque nosotros incluso genera un pánico ya entre los profesionales que muchísimo se están dando la baja por estrés, por ansiedad, por no querer afrontar una situación que realmente es peligrosa porque yo no tengo enfermedades de riesgo, yo tengo 43 años, pero compañeros míos que tienen 55 años o 60 años están muy preocupados y no quieren entrar en esa zona donde hay muchísimos pacientes con coronavirus, enfermos muy graves, donde estás dos, tres horas con ellos y te expones a una carga viral grande. La carga viral es simplemente que no es lo mismo que tú te contagies. Dime, dime. No, porque quiero destacar de vuelta bien lo de la carga viral, pero con respecto a lo que hablabas de los médicos para cerrar ese concepto, te invito a que veamos juntos lo que está pasando en el Ramos Mejía, los médicos qué es lo que dicen. Venga. Mándamelo a pleno con audio, por favor, que quiero que se pueda escuchar porque es importante esto. Dale. Exactamente, compañero. Acá ya hay notas pidiendo elementos de protección. Yo digo que tenemos que ser puntuales, basta de decir insumos en general. Elementos de protección personal completos, desde la cabeza hasta los pies. Entonces, basta de solamente hacer notas de pedido de insumos. Hacer notas de que si no están los elementos de protección, no atendemos. Primer derecho es nuestra vida. Vulnerar nuestra vida, esto no lo podemos permitir. Entonces, las notas tienen que ser de ahora en más que no atendemos si no tenemos los elementos completos de protección diaria, porque además se descartan y se tiran. Al día siguiente tengo que tener uno nuevo. Eso es lo que tenemos que ponernos de acuerdo. Porque a mí me dicen, Antiparra no, usted no atiende pacientes. Me ponen en contra, le vas a sacar a los de la guardia. ¿Por qué nos ponen en contra? Todos tenemos derechos, que no le falta el de la guardia y al resto del hospital. Porque lo que no tiene el gobierno, que no lo dice, y lo mismo los que están a cargo de la salud pública, son los casos asintomáticos. Te muestran las muertes y los casos positivos. Sin embargo, del asintomático nos podemos contagiar. Si no le preguntemos a los familiares de los muertos, de las enfermeras y de los médicos muertos, ¿qué hubiera sido si hubieran tenido las antiparras, los camisolines, los guantes y los barbijos, si se hubieran muerto? Y el asintomático seguramente también. Entonces todos nosotros nos tenemos que proteger. Y nadie nos viene a decir, Tomá, cuídate tu vida. Tenemos que reunirnos en asamblea a los gritos y exigir, porque tenemos derecho a no morirnos. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Queremos los elementos. Y sin todos los elementos, no vamos a atender. Eso es lo que tiene que ser, compañeros. Y lo tiene que tener la comunidad. ¿Cómo nos continan nuestra correa para decir? No valemos nada para el gobierno ni para nadie que se dirige a la salud pública. No valemos si no nos dan los elementos. Que no me vengan los infectados y me van a decir, no corresponde que te pongan las antiparras, no corresponde que te pongan sin comisolines. ¿Ah, sí? ¿Y si me contagian un asintomático? ¿Qué me van a decir después? ¿Así que te dijeron a vos que después de muerto se van a hacer cargo? No quiero que se hagan cargo de mí si me muero. Quiero que me cuiden antes de morirme. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, Jesús, me parecía importante porque grafica un poco lo que acabas de decir vos. Esto que también se ha viralizado, que tiene que ver con el cuidado de ustedes, de los médicos que son los que están laburando ahí, en el peor lugar donde se puede estar trabajando en esta pandemia. Pues sí, esta mujer lleva toda la razón del mundo. Lo que pasa es que, bueno, yo soy incapaz de negarme a la atención a mis pacientes y hemos estado trabajando sin protección y lo seguimos haciendo. En mi hospital ya no porque hemos conseguido trajes con las donaciones de la gente, ¿no? Pero, bueno, yo entiendo que lo primero que un profesional que está en primera línea de batalla es que lo equipen del material adecuado. Lo grave de esto es que el gobierno, pudiendo planificar todas estas cosas, no piense primero en los soldados de batalla, los primeros, ¿no? Pero, bueno, esto es una cosa que ya estamos acostumbrados a que todos los políticos, y generalizo, ¿eh? Todos los políticos no tengan en cuenta a los que están luchando en primera línea, ¿no? Y eso es una cosa que en Argentina yo, a toda la comunidad de los profesionales sanitarios, deben de reclamarlo ya porque estáis en un momento donde tenéis 18 muertos y 690 infectados, que tenéis unas cifras que dan una esperanza terrible en ese país, de verdad. Yo me encantaría poder estar ahora en Argentina, ¿no? Y poder ver que simplemente, pues con las medidas que estáis tomando, vais a poder seguramente frenar. Y si os habéis tomado en serio por muchas personas, la cuarentena, pues va a hacer posible que los profesionales estén menos expuestos. Ahora la gente tiene que pensar que cuando salgan, los que salgan, los que sí están expuestos a poder desencadenar en ellos una neumonía y a poder tener complicaciones. Y lo único que tenéis que cuidar ahora es a los profesionales de la sanidad. Los debéis de cuidar como cuidáis a vuestros hijos. Tenéis que pensar en ellos como si fuera el perro ese que más queréis, que le tenéis un cariño tremendo. No, coincido. Debéis de hacer eso. Acá mi compañero Juan Venturino tiene una pregunta para vos, Jesús. A gusto, gracias. Te saluda Jesús Candel, le hemos hablado la semana pasada, Juan Venturino. Nuevamente agradecerte, pero decirte, estás solo en esta lucha, porque realmente eso es el mascarón de prueba. Preguntarte eso, por un lado, si te sentís empatía por el resto de los colegas y te están acompañando. Y si sentís miedo, sentiste miedo o sentís miedo en algún momento en esta lucha que tenés. Pues estoy súper arropado por todos los profesionales de mi país. Estoy siendo duramente atacado por todos los partidos políticos, tanto de izquierdas como de derechas de mi país, en una campaña por toda la prensa, menos tres o cuatro periodistas, nada más, aunque los respeto y los admiro mucho. Pero por lo general, con los profesionales, con el 99% de los profesionales que estamos viviendo esto, me mandan mensajes de todos los puntos de España, de todos los hospitales. Estamos suministrando incluso a hospitales ya material que estamos recaudando dinero entre todos. Me siento arropado por muchos deportistas y gente del mundo de la cultura y del deporte aquí en España. Y no tengo miedo, realmente no tengo miedo solamente por la gente como mis padres. Es decir, por mí no lo tengo. Es decir, estoy metido en una situación, digamos, de continuo lucha y en esos momentos ahí pierdes el miedo. Simplemente me da pena ver cómo gente, compañeros, pues algunos decaen y sí se dejan comer por ese miedo, pero a enfermar por los casos que estamos viendo diariamente. El miedo yo creo que te limita, el miedo, como decía mi abuela, solo lo tienen los cobardes. Y yo soy médico de urgencia, Juan. Yo estoy ahí en primera línea, eso es lo que me toca y en estos momentos se demuestra a los que somos en esta profesión por vocación y que realmente nos gusta nuestro trabajo, pues que te entregan más todavía. Y lo están haciendo, por lo general, la mayor parte de mis compañeros están actuando igual que yo. Qué bueno, Jesús. A ver, acá tenemos abiertas nuestras líneas ahí en Pomar Augusto. Tengo preguntas que le voy a sumar a Montes de Oca, pero también después me gustaría que agregues vos. Andrea Verden pregunta, buenas tardes. Quisiera consultarle al doctor si la fiebre es un factor común de todos los pacientes diagnosticados con coronavirus. ¿Pueden existir casos sin registrar dicha señal? Pregunta. Sí, la fiebre está en el 89% de los pacientes que tuvieron coronavirus, pero de inicio no está en esos 89%. Por lo cual, uno de los fallecidos, que fue el que vino de afuera y estaba en un hotel, inicialmente no tuvo fiebre. Una cosa para aclarar en un título que vi ahí, que decía que los mayores de 80 van a morir todos, no, porque eso genera pánico. La mortalidad en los mayores de 80 es importante, pero de ninguna manera van a morir todos los mayores de 80 que se agarren coronavirus. La mortalidad puede ser en esos hasta 16%. Sí, yo he dicho los que están intubados. Pero en Argentina, de ninguna manera se van a morir todos los mayores de 80 que se contraigan coronavirus. Los mayores de 80 que están intubados. Él dice que los mayores de 80 que están intubados. Por eso, como el título quedó ahí en la nebulosa, claro. Claro, quedó ahí, está buena la aclaración. Otra pregunta que tenía que ver con la que yo te había consultado, Jesús, y lo mismo para los dos doctores que tenemos aquí en piso. La carga viral, Jesús, Candel, contanos por favor. Este es Alex Esteva que pregunta. La carga viral. Explícanos qué es la carga viral. Mira, cuando entra el virus, el virus entra en las mucosas nuestras de la garganta, por ejemplo, de la nariz. Y entonces hace que las células de las mucosas, las mutis, se conviertan en unas células agresivas e inflamatorias. Y entonces te producen esa tos. Y si van a las vías respiratorias, pues te producen esas neumonías. Vale, pues no es lo mismo que tú captes que se metan en tu cuerpo, para que la gente lo entienda, un millón de virus, a que se metan 10 millones de virus. Claro. Entonces la respuesta inflamatoria será mayor. Y por eso estamos viendo una respuesta en uno o dos días tremenda en los pacientes aquí en España, con una respuesta inflamatoria tremenda. Porque la gente en España, como en Italia, su sistema inmune es muy fuerte. Y entonces, cuando tú tienes mucha carga viral, se produce una respuesta inflamatoria tan grande, que es lo que hace que la gente se ponga muy malita. Y por eso se usan, y se están utilizando en determinados casos, en la UBI y en las plantas internas, pautas de corticoides. Pautas de corticoides para quitar esa inflamación. Esa es la gran peligrosidad de este virus. Que al ser un virus que te produce un simple resfriado, al ser un virus muy contagioso, y estar en los materiales, en el metal, en los papeles, en los cartones, y que la gente salga de forma masiva, hace lo que ha pasado en España. Por eso tenemos tantísimas muertes. Aquí se han producido eventos de fútbol, concentraciones, manifestaciones. Es decir, aquí hemos estado habiendo mucho virus, contagiándonos de forma masiva. Nosotros tenemos en mi hospital gente que ha estado en Benidorm, en la zona donde empezaron los primeros contagios junto con Madrid, y esas son las personas que tenemos ingresadas en nuestro hospital. Personas que han estado con una gran carga viral. Eso lo podéis entender con el VIH, el SIDA. La gente que padece y tiene ese virus que ataca tu sistema inmune, ¿qué se ha conseguido con la ciencia y con todos estos años? Pues se consiguieron antirretrovirales, que lo que hacían era disminuir la carga viral del VIH, para que tú no tuvieras complicaciones. Pero esa gente sigue teniendo el VIH. Pero la carga viral tan baja que tiene, hace que se contagie con menos probabilidad que si tiene una alta carga viral, y además que no enfermen y tengan las complicaciones, por lo que al principio se moría la gente. Bien, bien. A ver, tenemos a Juan Cruz Sán, que le quiere hacer una pregunta, y también de la gente, ahora Gonzalo Sordoñez. Más de 1.500 mensajes. Bueno, los vamos a ir tratando. Lo vamos a tratar de ir respondiendo. Juan. Jesús, ¿cómo estás? La primera pregunta que te tengo que hacer tiene que ver con, recién hablabas del miedo, pero lo que te quiero preguntar puntualmente es, ¿qué mensaje le das a aquella persona, a aquel joven, que su principal miedo es el contagiar a una persona de riesgo cercana? El decir, mi miedo no es contagiarme a mí, es contagiar a mis padres que viven conmigo, es haber contagiado a alguien, esa persona que tiene un encargo de conciencia tan grande que no lo puede llevar adelante, porque dice, la pucha, ¿cómo puede ser que a mí no me hace nada y yo contagie sin querer al resto? ¿Qué mensaje le das a esa persona que quizás te está escuchando y que quizás tiene esa carga y esa presión encima? Pues mira, esa persona tiene que tener tranquilidad. Porque lo primero es que si él ha tenido el virus y no tiene síntomas y cree que se lo ha podido contagiar a su mayor, si ha estado con él un momento, le ha transmitido una carga viral pequeña donde esa persona mayor, como decía mi compañero médico hace un rato, que lo ha explicado muy bien, no van a desarrollar síntomas. La mayor parte de la población no va a desarrollar apenas nada más que un resfriado. Por eso yo siempre me he reído de este virus. Esas personas tienen que estar tranquilas. Otra cosa es que cuando el Estado diga, ahora es cuando aquí se está detectando que hay virus, si la población de ese país responde de forma responsable, se mete hasta que el Estado diga, pues hasta esta fecha consideramos que hay que estar porque va a haber un pico alto. Entonces, eso es lo que tienen que ser responsables, no ver a sus mayores encerrarse para evitar esa carga viral. Es que ese concepto en España ya lo tenemos clarísimo. Por eso en España seguramente estemos hasta el 1 de mayo encerrados. por ese descontrol que ha habido, esa falta, ese engaño que ha habido a la población y por eso lo tenemos que aceptar y seguramente nuestra cuarentena sea la mayor que haya en el mundo seguro, pero por esa carga viral. Entonces tiene que estar tranquila la gente joven y tiene que ser responsable porque sí tienen que tener miedo al virus porque si se descontrola la cosa y la gente se empieza a tomar esto a broma, entonces cuando va a pasar lo que está pasando en España y en España ahora mismo esto parece un desierto, efectivamente en España ahora mismo tú vas por las calles y no hay nadie porque sí estamos viendo cómo están los hospitales, la gente tiene familiares trabajando en los hospitales y la gente joven lo único que tiene que ser responsable en no usar el sistema sanitario como lo utilizan en estos años atrás. Por eso ese vídeo que yo hice hace tiempo es donde le recriminaba que era momento de quedarse en la casa que sus mayores son los más débiles, los que más pueden afectarse y lo que le están pidiendo es que se confinen en sus casas que esa es la manera de luchar contra un virus que se puede vencer pero en el que hay que tener pánico, que se hace grande. Augusto, una cosa importante en base a la pregunta que acabamos de hacer todo lo que está pasando ahora en Argentina la cantidad de contagiados y la cantidad de muertos no es producto de ahora de la semana pasada, es producto del mes pasado. ¿Por qué? Porque pensemos que una persona para contagiarte tiene un periodo de incubación de 14 días, para enfermarse 5 y los graves están como hasta 20 días en respirador. Todo lo que está pasando ahora viene de hace un mes atrás. Está bueno esto que aclarás. Claro. Te digo por qué. Porque a mí en lo personal me hace un poco de ruido insisto al punto que había arrancado consultándole al médico que sacamos telefónicamente al comienzo que llevamos 18 muertos y tenemos 600 infectados. Entonces digo, esa relación de muertos y infectados que si bien insisto no tiene una base científica total porque seguramente tenemos muchos más infectados que 600 pero no deja de preocuparme frente a otros países como Paraguay, como Uruguay, como Chile, si se quiere. Lo que vos decís es tal cual. Lo de los 600 infectados es un dato que son las personas que tuvieron síntomas y tenían contacto epidemiológico. Los infectados son muchísimos más que esos. Por eso el virus ya está circulando. ¿Se puede hacer una proyección? ¿Es uno por mil? No. Podríamos decir que... No. Se dice que por lo menos hay 10 veces más infectados de los 600. Estamos pensando... En 6 mil. Exactamente. Eso quiere decir que el virus está ante nosotros. Pero lo que nosotros hagamos ahora es lo que va a repercutir en los próximos días. Por eso la cuarentena está perfecta. Y por eso el concepto y la pregunta muy bien que hacía es que cuidemos a los mayores. No estemos en contacto ahora con los mayores. ¿Qué pasó en Italia? ¿Por qué se descontroló totalmente? Porque no le dieron bolilla de entrada. Estaban todos los que tenían síntomas leves, todos los nietitos y todos los hijos con los abuelos y hubo tanto contagio de virus en los abuelos que después fue imparable. Por eso ahora se están muriendo todas las personas mayores o un montón, no todas. Aclaremos que la mortalidad es del 16%, pero el 80% es un virus, es bueno. O sea, no va a dar complicaciones. Pero lo que pasa ahora en Italia quiere decir que se contagiaron todos. No lo digas, espacios. Explícalo bien. El 80% de aquellas personas que se contagien tienen síntomas menores. Y de hecho hay muchos que van a tener una tosecita y ya está. Y ya está. Y alguno por ahí no nos vamos a enterar. También va a ir pacientes asintomáticos que lo que se está viendo, que se pensaba que no era tanto, que hay pacientes asintomáticos que también van a contagiar el virus. Pero lo que quiero decir es, lo de Italia es porque hace un mes se cruzaron todas las personas con los abuelos. Por eso, los jóvenes, la edad intermedia no estén en contacto con los abuelos para poder cuidar a ellos que son los que tienen más riesgo. Un gusto. Un gusto. Un gusto.